Gracias Julio, Andrea y bueno yo les tengo que contar que yo estoy muy contenta y es que además de que es 14 de febrero pues fui a Farmacias del Ahorro y acumulé 100 pesos electrónicos en mi monedero del ahorro y me regalaron otros 100 pesos para seguir comprando todo lo que necesito recuerda que todo el dinero electrónico que acumules participa para ganar 100 más 100 del monedero del ahorro y es muy sencillo acumular y ganar solo tienes que ir a Farmacias del Ahorro y aprovechar el 100 más 100 del monedero del ahorro compras, acumulas dinero electrónico en tu monedero y puedes ganar con el monedero del ahorro una compra te lleva a la otra nos vamos ahora a los detalles de pronóstico del tiempo A como le gana con el 100 más 100 de monedero del ahorro presenta Y bueno continuamos con esta información y le presento imágenes en vivo de la condición de cielo que tenemos a esta hora de la mañana vean nada más que hermoso paisaje le presento el amanecer está ya precisamente aquí en esta imagen en vivo de nuestro cerro de la silla tenemos alguna nubosidad baja pero nada relevante no se me preocupe hoy no va a llover hoy no vemos demasiado incremento de nubosidad de hecho esperamos solecito tenemos al momento 13 grados centígrados aquí en el sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León prevalece la escasa nubosidad como ya usted lo veía en pantalla un poquito de media relativa elevada pero esto no marca todavía una tendencia de precipitación sino hasta el día de mañana en el resto del área metropolitana si usted está por salir de casa le platico lo que ocurre en el termómetro en su mayoría dominan entre 13 y 12 grados centígrados ya vemos algo de solicito en la mayor parte de nuestros municipios lo cual pues es una excelente noticia para disfrutar y aprovechar esta jornada en cuanto a los simecas se refiere se mantiene un nivel satisfactorio en cuanto a la calidad de aire se refiere en prácticamente todos los municipios así que no se me preocupe y salga con la sonrisa de casita la máxima del día de hoy llegará a los 29 grados centígrados de hecho esperamos algo de calorcito no estará de más que salga con un suéter aunque sea ligero para sobrellevar la mañana que está ligeramente fresca pero ya después para la tarde se va a despojar de él porque esperamos condiciones un poco más cálidas para la noche esperamos el termómetro de alrededor de los 21 manteniéndose un medio nublado en el cielo mañana miércoles la precipitación que le presento en pantalla la esperamos sobre todo para la tarde o noche ya que por la mañana puede salir algo de sol de hecho esperamos que el termómetro aumente más o menos a los 26 grados centígrados y la mínima sea cercana a los 14 el próximo jueves si esperamos un día mucho más nublado la tendencia es que el termómetro poco a poco vaya disminuyendo ya que para este fin de semana a partir del próximo viernes la máxima solo será de 22 y esto obviamente abarca prácticamente sábado y también este próximo domingo hasta aquí los detalles de pronóstico del tiempo nos saludamos en un momento más